El Queen es un octavador que además, una de las cosas buenas que tiene es que tiene el volumen de la octava que sería para arriba y el volumen de la octava para abajo. Tenemos también la quinta, que sería una quinta por encima. Entonces es muy chulo porque tenemos un plus a la hora de conectar los efectos. Aquí como podéis ver tenemos el mix que mezcla lo que serían las octavas, una octava para arriba, una octava para abajo y el plus de la quinta. En este caso vamos a probarlo un poco, pondremos ahora la quinta a cero, dejamos la mezcla más o menos aquí, vamos a darle importancia a la octava de abajo y que dé un poco la octava de arriba. A ver qué sucede. Como podéis ver tiene una presencia significativa y aparte nos da un cuerpo sobre todo de octava. Vamos a darle un poco más. Ahora vamos a utilizar otro efecto que nos proporciona el octavador, la parte de la octava para arriba o para abajo, tenemos la quinta, una quinta para arriba. Vamos a ver qué sucede cuando le aplicamos este plus que nos ofrece este pedal. Una de las cosas que me encanta de este pedal es que tocamos muy piano y el efecto continúa. A veces esto en otro tipo de pedales no sucede. A la que no tienes un volumen fuerte con el instrumento, sobre todo con el arco que es con el que hacemos vibrar la cuerda, desaparecen. En cambio aquí estamos tocando un poco más piano y el efecto sigue. O fuerte. Ahora lo que vamos a hacer, quitamos la quinta y vamos a ver qué sucede cuando lo tocamos con pichicato. Es un efecto muy chulo que si tocamos por ejemplo a dúo con un guitarrista, pues en un momento dado, pues si le hace el solo, pues que podamos acompañar con la parte de, como si fuera, pues bueno, una especie de contrabajo. De tal manera que nos da el punch y podemos acompañar en un momento dado. Nos da un sonido así redondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!